...de la novena carrera de Prama, después 604 de 4, 604 de 5, 540 de 6, 700 de total de brotos, 2.451 total de Salta, 411, total de 3.20, 588, hay campana de la gana. El Marracha, el gran clásico 163, un año ciudad de Chivincoy. Domingo, Diablo, Excel, Cálido, en busca de la bandera roja en alto, auspicia el relato, ahora San Carlos, la regaron. Los primeros metros de la competencia, ya la sala delantera, para el interior de la pista, el competidor Diablo, así que el campeón verde, Cálido, en la tercera ubicación, el espectáculo del centro de la cancha, no quiere hacer dominio, azul, y medio de este, cierra el relato, y así entra a recorrer el primer codo, donde Diablo quiere hacer la delantera, con ventajas de Domingo, sobre el cálido que nos plantea luchas por el lado exterior, y va a buscar un puntero, de cara atrás el primer codo, y por el lado exterior, cálido con test grueso de ventaja, sobre Diablo, que va a hacer la segunda ubicación, en la tercera ubicación, en la tercera ubicación, y van a descortar así, los últimos mil metros de competencia, Cálido, en la nube 6, en la delantera, con ventaja de un zunki, sobre el nivel del que nos hace la segunda ubicación, tercero y la chicano, distancia sobre el otro, en la puntura, lo hacen representantes, Chibicón, Excel, cierra el viento de Domingo, y de cara atrás, la marcatoria de los últimos 800 metros de competencia, para comenzar a transitar, en el último codo, en la vanguardia, siempre va a ser cálido, que tiene ventajas de los últimos medios, sobre el nivel del que nos hace la segunda ubicación, tercero y el brutal puntero, lo quiere hacer, el competidor Excel, para descortar así, los últimos 400 metros de competencia, tiene derecho final, en la vanguardia, lo sigue haciendo por el anterior, el competidor Cálido, para el anterior estropilla, el fuerte estropilla, Excel, que pasó la segunda ubicación, y la punta del puntero, último codo, otra competencia, para el anterior, Excel, para el representante Chibicón, para el anterior, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!